Las campanas suenan triste Como muestra de dolor Porque ha muerto una persona Sin creer en el Señor Todo es luto y es tristeza Esperanza ya no hay Solo se oyen los lamentos Los pesares y tormentos Y la desesperación Más cuando muera yo No deben llorar Porque viviendo esto En Cristo el Señor Será un leve dormir Y un eterno despertar Porque en la mansión de gloria Coronado de victoria Cristo me recibirá Aleluya Para aquel que está en Cristo El morir ganancia es Pues pasó de muerte a vida Ya no hay nada que temer Su esperanza estaba puesta En la gran resurrección Cuando el Cristo victorio Lo trazaré hasta los cielos A vivir en su mansión A vivir en su mansión Será un leve dormir Será un leve dormir No hay nada que temer No hay nada que temer Gracias.